¿Qué valioso es cuando se logra articular el trabajo entre la comunidad y la Policía Nacional para el mejoramiento de la convivencia y de la seguridad ciudadana? Hoy reconocemos el trabajo de la Asociación de Mujeres Cívicas de Barranquilla que se articula con la Policía Nacional para la intervención en los lugares más críticos y problemáticos de la ciudad de las poblaciones vulnerables. Eso nos va a permitir en un trabajo articulado intervenir los factores de riesgo sobre todo que afectan a niños, niñas y adolescentes, pero también a las mujeres. Y a nivel interno de la institución recibir apoyo para el mejoramiento del bienestar y la calidad de vida de los hombres y mujeres de la institución. El trabajo va a representar frutos que van a mejorar la convivencia y la seguridad ciudadana y que van a representar en cada uno de los hombres y mujeres de la policía una mayor motivación para el que hace el diario. Agradecemos entonces a la Asociación de Mujeres Cívicas de Barranquilla su vinculación a la red de apoyo de la Policía Nacional. Dios es importante. ¡Gracias! ¡Gracias!